Yo he venido de tierras lejanas Y he venido para demostrar Y aunque pobre me sobran las ganas Por eso a mi no me quiero agorrachar Se me fue de mi lado la ingrata Se me fue, no la puedo olvidar Su recuerdo en momentos me mata Pero soy hombre y me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que sin nada ganamos pa' ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que sin nada ganamos pa' ponernos a llorar Todos vamos llorando un cariño Todos vamos llorando un amor Y aunque el alma esconde una pena En cada pecho se esconde un buen dolor Olvidar el amor que se quiere No es tan fácil pero hay que olvidar Y cuando ese cariño se muere Con otro nuevo volvemos a empezar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos pa' ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos pa' ponernos a llorar Ya de tanto sentir ya no siento Ya ni pienso de tanto pensar Ya de tanto llorar yo comprendo Que hasta mis ojos se van a marchitar Que me sirvan las otras copitas de mezcal Que al amor yo le quiero brindar Mis tristezas, mis dichas, mis penas Y hasta mi vida que supo envenenar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos pa' ponernos a llorar Todos vamos llorando un cariño Todos vamos llorando un amor Y aunque el alma esconde una pena En cada pecho se esconde un buen dolor Olvidar el amor que se quiere No es tan fácil pero hay que olvidar Y cuando ese cariño se muere Con otro nuevo volvemos a empezar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos pa' ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos pa' ponernos a llorar Quédate la videolus En cada pecho no me quedé Gracias.